Mi Río señaló también que el entonces Ministro de Defensa, Jorge Menéndez, tenía intención de llegar a la verdad y que en el fondo había una disputa entre el Partido Socialista y el MPP para demostrar que el jerarca iba a avanzar más que el Ministro anterior, Euterio Fernández Huidobro, con la información que se había conseguido con respecto a los desaparecidos. Huidobro murió en 2016 y Menéndez, recordemos que lo hizo el año pasado, en 2019. Entonces la Presidenta del Senado, Beatriz Argimón, lo interrumpió en ese momento y pidió que no se hicieran alusiones políticas. Luego el legislador siguió con su exposición, dijo, le cerraremos el paso a cualquier intento de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. Mientras se desarrollaba la discusión dentro del Palacio Legislativo, el grupo de madres y familiares de detenidos desaparecidos se concentró en la Plaza Primero de Mayo. Nini mintió siempre, no solo ahora que cuando fue candidato, sino mientras fue comandante y nunca colaboró. Todo esto que anda diciendo, yo no pude, no sé, un comandante que no sabe lo que pasa, no sé cómo los mantuvieron de comandante. Todas las actas y los famosos rollos Berruti, cantidad de información que hay, reafirma la institucionalidad de la represión del terrorismo a Estado. Y acá, entonces, está mandando en esa coalición Manini, es todo de una oscuridad y una tristeza para los votantes que somos todos, porque no importa si yo los voté o no los voté. Yo voté que exista un parlamento que apoye la democracia. Bien, y para seguir hablando de este tema, vamos a recibir a la senadora del Partido Nacional, Carmen Aceahín. Buenos días, Carmen, gracias por venir. Buenos días, ¿qué tal, María Nadal? Bien, los senadores del Partido Nacional, entonces, que no votaron el desafuero. Bueno, parte de lo que dijiste en ese momento es también que quien pidió el desafuero estaba fuera de su turno cuando decidió actuar, fue un desastre la actuación del fiscal. Eso lo dijo, perdón, eso fue bien, sí, que después Echarles Carreras dijo que en realidad sí estaba de turno. Agrega que estaba de turno en zona 4 cuando se publicó la noticia en el diario El Observador, que de ahí surge toda una noticia que la dio, además, Leo Avercon, justamente. Lo que sí dijiste tú es que no había obligación jurídica por parte de Manini de denunciar un delito que ya había sido procesado. Sí. Primero que le expliques a la gente a qué te referís y, segundo, podemos cuestionar si fue procesado o no por este delito y, además, se habla de otro caso también en este tribunal. Perfecto, sí, bien, bien. ¿Qué quiere decir que el delito, y yo aquí aprovecho para decir que tomo distancia, condeno absolutamente por aberrantes esos delitos que fueron confesados, así como todos los delitos de esa humanidad, torturas, asesinatos, desapariciones, o sea, deleznables, aberrantes, execrables, y el relato que hizo el senador Charles Carrera, que fue desgarrador de los hechos confesados por Gavasso, son absolutamente condenables por parte mía y de la bancada. Bueno, bien, entonces, por eso, pero quería partir de, porque él no se estaba encauzando esos hechos, no estaba siendo Gavasso en la sesión de ayer el encauzado. ¿Qué había pasado? Que por el crimen de Gómez Oro, que es el que Gavasso confiesa en el Tribunal de Honor, por el crimen de Gómez Oro, Gavasso había sido juzgado en el juzgado de Paso de los Toros, no recuerdo el número, tengo aquí el turno, y había sido sobreseguido. Había, no se habían encontrado pruebas. Había una, el sobreseguimiento pone fin definitivamente a la cuestión judicial. Había pasado esa causa en autoridad de cosas juzgadas. La cosa juzgada es la autoridad que adquiere una sentencia, un juicio cuando termina, y no se puede volver a revisar. Pero eso no cambia justamente si aparecen nuevos elementos. Bien, eso fue lo que pretendió el fiscal Percivale. Cuando aparece a la luz todo esto, el fiscal Percivale pide la reapertura. Y se reabre. Y se reabre. Y llega al Tribunal de Apelaciones en lo penal. Y en agosto de este año, el Tribunal de Apelaciones en lo penal, que son tres magistrados, sostiene lo mismo que sostenemos nosotros. Habiendo cosas juzgadas y respetando el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, más allá de que quizás fue un error, o quizás no se encontraron las pruebas en su momento. Pero ese principio es discutido por el propio fiscal Percivale. Bueno. Y le digo en base a qué. Entiendo. En base a que los crímenes que ocurren en el contexto de dictaduras o de guerras, muchas veces son sometidos a juicios en el cual el propio Estado es el que intenta ocultar las pruebas o que no haya toda la claridad que necesita. Entonces, a veces, se recurre a que haya un segundo juicio. Porque el primero fue un juicio nulo por las circunstancias en las que se dio. Bien. Entonces, ya no es un principio inviolable. No existe más como una cosa que no se puede... Es decir, durante mucho tiempo era cosa juzgada, no se puede jugar de vuelta. Ya no es así. Es decir, tenemos un fiscal especializado que dice, bueno, no es así. Bien. Eso contradice lo que dice la Convención de Roma, que dice que el principio non vis in idem se debe respetar siempre. Pero además, llama la atención que se sostenga eso cuando el pronunciamiento del juzgado de Paso de los Toros es en democracia y es bajo el mandato, bajo la administración del Frente Amplio. Yo no recuerdo si es del 2013... Con las pruebas muy limitadas que hay de aquella época y que acá apareció una prueba nueva. De aquella época, 2013. No, no. De donde ocurrió el crimen, cuando mataron a Gomenzoro. Bien. Podrá discreparse con el pronunciamiento de la justicia. Lo que trato de señalar aquí es que el mismo criterio que tuvieron este año, no en dictadura, no en un gobierno recién saliendo, sino en el 2020, tres ministros de tribunal de apelaciones en lo penal, es el mismo criterio que tuvimos nosotros al juzgar que el asunto ya había sido sometido a la justicia y no se podía... Yo tengo una formación jurídica y en ese sentido yo fui adjunta a la cátedra de Casinelli Muñoz y lo cité en cámara porque además estuve muchos años al lado de él. Y él siempre reiteraba la inmutabilidad de la cosa juzgada. De manera que una vez, más allá de que haya habido un error, una vez que está la cosa juzgada, es inmutable. De todos modos, ese caso ahora no está cerrado porque está en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Por casación, o sea, no está cerrado ese periplo. Y por otro lado, veamos las instancias, ¿no? El fiscal entiende que sí había elementos para reabrir el caso, un juez accedió a ese pedido, lo reabrió, en apelaciones entendió que no, ahora está en casación. Todas esas instancias dan garantía al proceso, que no es lo que ocurre si por motus propio, Manini o Manini y el Poder Ejecutivo entiende y deciden por sí mismo que no hay pruebas para reabrirlo. Qué bueno que haces alusión a eso, porque aquí se están mezclando dos delitos que no tienen nada que ver. Los delitos de lesa humanidad, execrables, condenables, que son los que quizás está a juicio de la Suprema Corte si ordena la reapertura o no de la causa, pero sobre los delitos cometidos por Gavaso. El delito que se le imputa a Manini no es de lesa humanidad, es otra cosa. No, no, eso está claro. Es decir, si comparece algo que no se dijo ayer. ¿Cuál es, hasta qué punto Manini o quienes hayan participado del ocultamiento o la distancia o el tiempo que hubo para que no se llevaran estos elementos a la justicia pueden decidir por sí mismos si cabe o no enviarlo a la justicia? Cuando hay diferencias entre los propios actores y hay todo un proceso garantista de varios pasos para establecer si esas pruebas sirven o no sirven al caso. Sí, yo puse un filtro previo, no había una obligación jurídica en aquel momento, pero de todas maneras comunicó, de todas maneras, porque el fiscal Morosoli... Le dice que comunicó de forma oral. Sí, el fiscal Morosoli, que tiene todo su derecho, dice yo no le creo a Manini. Y lo que dicen es que hay testigos y que eso no sucedió. No, pero testigos de que no sucedió. Lo que dicen desde el Frente Amplio también es que Manini pone sobre la mesa, que se lo dijo de forma verbal a Menéndez una vez que Menéndez ya estaba muerto. Que no lo dijo en vida y que Menéndez obviamente no le va a poder contestar. Del expediente surge de todas las 10.000 fojas y de las declaraciones de los testigos y de las declaraciones de los generales y de todo, surge el conocimiento por parte... Hay hasta una confesión de toma de que conocía el contenido de esas sentencias, el contenido de esos hechos relatados. Eso hasta el profesor Gonzalo Fernández dice, eso lo sabía todo el mundo. No, no, nadie sabía que... Eso no es así. Insisto. Ahora puedo ir a argumentar. Insisto. Bien, y me parece que se están entrevirando además los dos tribunales de honor en este caso. Insisto, insisto. El fiscal Morosoli no le cree la palabra de Manini. No le cree, es una apreciación subjetiva. Yo entiendo que no hay motivo para no creerle. Es decir, que el fiscal Morosoli en todo caso hace su acusación en base a algo que tampoco pudo acreditar. Porque que se diga que hay testigos de que algo no ocurrió, es lo que se llama en derecho una prueba diabólica. De lo que no ocurrió. Lo que tiene que acreditarse es que sí hubo un ocultamiento para que nosotros, un cuerpo de pares habilitado por la Constitución, es decir, mandatado por la Constitución para analizar si hay mérito para la formación de causa, procedamos a levantarle los fueros que implican la suspensión de la calidad de legisladores. Es algo muy grave. Que todos los colaboradores de Menéndez, ninguno supiera que Menéndez había recibido esa información, ¿no es una prueba de que Menéndez no la había recibido? Yo creo que hay pruebas de que Menéndez la había recibido y por algo, en la carta de renuncia, hace bien, deja bien en claro que él se había reunido con los asesores, se había reunido con el doctor Miguel Ángel Toma, había puesto en conocimiento. En ningún momento él trata de decir, es que a mí no se me comunicó. Ahí ya recibió las actas, ¿no? Claro, pero el ministro Menéndez, lamentablemente extinto, si no se le hubiera comunicado a tiempo, lo lógico era que hubiera escrito en esa carta, mire señor presidente, que a mí lo que pasa es que no se me comunicó, yo recién me entero, ¿no? Lo que pasa es que la investigación de Morosoli y las responsabilidades de Manini, en realidad, surgen a posteriori. En ese momento, cuando surge la publicación y la nota de Leonardo Avercon, la mirada y el foco estaba puesto en las responsabilidades del Ejecutivo, porque eso no había surgido. Bueno, surge una declaración de Vázquez donde dice que él no sabía nada y a partir, podemos entrar en esas contradicciones, pero a partir de eso Menéndez publica la carta sacándose de encima la responsabilidad diciendo, yo avisé. Es a partir de que él avisa que él pone la carta y no para atrás porque la investigación de Morosoli no estaba corriendo y entonces las responsabilidades de Manini no se estaban indagando. Sí, está muy bien, Nicolás, que tú hables de las responsabilidades, porque las responsabilidades para imputarlas deben ser imputadas jurídicamente. Y tanto los reglamentos, actos administrativos, como la propia Constitución, lo que establecen es que no todos los que están sometidos a una cadena de mando, a jerarquía, tienen que salir corriendo a hacer la denuncia de un hecho, sino que la denuncia debe ser comunicada o la comunicación debe ser realizada a la superioridad. ¿Quién es la superioridad del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El Presidente de la República actuando en conjunto con el Ministro de Defensa o con el Consejo de Ministros. Le corresponde por el 168 de la Constitución al Presidente de la República o por Ejecutivo el mando superior de las Fuerzas Armadas. Esa es la superioridad, esa es la obligación jurídica, porque acá podemos hacer consideraciones de otro tipo, pero para hacer una imputación penal hay que ir a las normas que regulaban la cuestión, a ese marco jurídico, porque es muy grave. Y no se puede imputar un delito penal por aproximación. Ah, bueno, pero me pareció... ¿Senadora? Sí. No, un argumento que se usó es que ya había sido juzgado, como fue así empezamos la entrevista, que allá Gabasso había sido sobreseído por la muerte de Gómez Soro, en un caso que ahora la Suprema Corte está viendo si se puede reabrir o no. Pero Gabasso también confiesa algo, además, que es que él tiró la granada que termina por hacer que muera Eduardo Pérez Silveira. No sé si ahora me trabuqué si... Sí, está bien. Sí, sí, está bien. El Gordo Marcos. El Gordo Marcos. El Gordo Marcos. Eso es una cosa que, no sé, puede pasar que los fiscales no lo lean. Pero acá lo dijo en un tribunal de honor y estaban las actas. Y no solo eso, sino que el coronel retirado, Jorge Silveira, acusa a Gabasso de haber matado a Eduardo Pérez Silveira y a Gómez Soro. Dice, son muertos de Gabasso. Y es un testimonio muy calificado porque Silveira era un oficial de esa unidad. No está hablando de algo que le dijeron. Él estaba ahí. Entonces, cuando se dice, era cosa jugada, puede ser lo de Gómez Soro, se puede discutir, la Suprema Corte lo está viendo, pero no lo de Eduardo Pérez Silveira, que no hay nadie procesado, es un crimen que está impune y en el cual la justicia no ha avanzado. Sí, es un crimen que está siendo procesado por la justicia. Sí, pero no hay nadie, no hay nada. Está bien, pero está siendo procesado por la justicia. Entonces, un crimen que está siendo procesado por la justicia. Si de nuevo sale, se revela de vuelta o se dice, se informa de vuelta, hay que ir de nuevo a denunciarlo a la justicia si ya está en trámite. Bueno, pero la justicia está ciega, no sabe quién fue, no sabe nada. Y acá está quien dice, lo mató este. Pero estamos hablando de una obligación. Hay una obligación, si ya hay un procesamiento por un crimen. No, no hay procesamiento. Está abierta a una causa. Está abierta a una causa, no recuerdo el turno nuevamente, en un juzgado penal y desde el año 85. ¿Hay una obligación jurídica de ir nuevamente? Lo que le van a decir en el sistema judicial es, ya está abierta la causa, ya hay una causa pendiente. Pero el juez está ciegas, no sabe nada. Y acá están diciendo, yo hice esto y tú dices, sí, fue él que lo mató. ¿Le parece que es algo que no haya que comunicar? Me parece una cosa gravísima. Cuando se termina todo, además no hubo imputación fiscal por ese motivo. Morosoli no hace imputación por ese motivo. Bueno, igual, yo le pregunto. Está bien, está bien. Cuando se termina el procedimiento, que también es lo que establecen las normas jurídicas que hacen de marco a toda esta actuación, que es cuando se termine un procedimiento administrativo, reportar, informar, resolver, y además para resolver, hacer una denuncia, tiene que mediar una resolución del jerarca. ¿Cómo fue lo que ocurrió? Es el Poder Ejecutivo el que termina haciendo la denuncia. ¿Por qué? Porque era lo que correspondía. La misma interrogante podría hacerse, más allá de los jurídicos, yo ya lo dije ayer, en función de la transparencia, en función del aportar elementos a la justicia y a los familiares por parte de las autoridades, por parte del presidente Vázquez y del ministro de Defensa. Bueno, hace el que Manini no cometió un delito, otro sí. Te estabas referiendo al Poder Ejecutivo. Yo ni siquiera quiero imputar delitos. Yo fui más allá, yo dije, más allá de lo jurídico. Había un deber, había un deber de transparencia, de aportar información, se ha hablado tanto de verdad y de justicia y de complicidad. Y estamos frente a un Poder Ejecutivo que tuvo en sus manos esa información y dio justificaciones de por qué no hacía la denuncia. El fiscal no llama a ellos, ¿no? Pero me puedo extender en esto, por favor, porque es bien importante, porque el presidente Vázquez y surge de las actas en sus declaraciones, dice, no estimé oportuno denunciar estos hechos porque iban a traer conmoción política. Quiere decir que estamos ante la figura de un presidente de la República que se coloca como guardián de todos nosotros, de la sociedad, a decir, ah, esto va a traer conmoción política, yo mejor lo guardo, no lo revelo, los cuido. Eso quería decir. Bien, no, podemos estar de acuerdo en que deberían ir todos quizás a la justicia para lo que estabas hablando de conocer la verdad. Yo entiendo que había un filtro previo que era la cosa juzgada. El que imputa es a Manini y muchas de las voces dicen, bueno, quizás cuando la justicia llama, darle la posibilidad a la justicia también de ir entonces. Claro, Manini, de hecho, antes de las elecciones siempre dijo que no se iban a parar en sus fueros, después toma la decisión contraria y tiene mucho que ver también con la justicia, lo que piensa Manini y Cabildo Abierto, el general de la justicia. De hecho, ayer Domenech dijo, no creo en la justicia, creo en Dios. Pero acaba de decir que creo que había un filtro previo en la cosa juzgada sobre Comenzoro, pero no sobre Pérez Silveira. Volvemos a eso, digamos. Pero estaba en trámite. Bueno, pero no había cosa juzgada. La litispendencia quiere decir eso, que cuando hay un... Si yo voy a plantear un asunto ante la justicia, que ya está siendo planteado, lo primero que me contesta la justicia es, hay un asunto en trámite. No se abre un... Ahora, a mí... Ante un mismo hecho muchos... Ahora, yo no tengo la responsabilidad, yo hablando, yo, de que no se haya expedido la justicia al respecto. Lo objetivo es que había un juicio abierto sobre ese punto. Pero no había cosa juzgada. No había una novedad. No, en ese caso no había. Pero ese no es un delito imputado por el fiscal. Ahora, a mí no me queda... Será un error del fiscal. Está bien, pero está fuera de lo que se nos sometió al análisis ayer. A mí no me queda claro si usted quería o entendía que esto debía o no debía llegar a la justicia. Si había un filtro por cosa juzgada o hubo omisión de parte de la ejecutiva en enviarlo a la justicia. Yo lo tengo muy claro porque fueron... Fueron títulos que yo me puse. Si hubiera habido obligación jurídica, quizás había otro responsable. Pero hice mucho hincapié en que más allá de lo jurídico, había un deber moral, ético, humanitario, de transparencia de un gobierno, una administración que siempre ha defendido y con razón la transparencia, la búsqueda de la verdad, de justicia para los familiares de los desaparecidos y que sin embargo, por boca del presidente de la República, no, esto no hay que denunciarlo porque causaría conmoción política. No, no hay que denunciarlo, porque en realidad supuestamente estaban las indicaciones para que eso ocurriera. Sí, después de la nota periodística del colega. Usted elige a quiénes creerle. Elige creerle a Manini, que sí habló con Menéndez, pero prefiere no creerle a Toma, a Vázquez y a todos los funcionarios del Ministerio de Defensa que coinciden en que eso se estaba trabajando para enviarle a la justicia. Yo prefiero creer lo que dice acá, que está escrito, el presidente de la República, que dice, esto no se va a denunciar porque traería conmoción política. Está dicho. Pero el propio presidente y la información de todas las declaraciones hablan de que, y eso se puede creer o no se puede creer, y yo entiendo que hay contradicciones, pero se hablaba de que estaba en proceso para llevar a la justicia, por eso los funcionarios del Ministerio de Defensa estaban desglosando supuestamente por partes para saber a qué juzgados enviar cada material. Y tú me preguntabas de a quién creerle. En un momento Toma dice, si yo hubiera conocido el contenido de esas actas, hubiera hecho la denuncia, y en otro momento dice que sí, que lo conocía y que se estaba en trámite. Así que es confuso. Pero a mí no me... Son confusas todas las... Yo no tengo que juzgar la conducta de los demás, yo tengo que juzgar si aquí hubo mérito para la formación de causa para quitarle la calidad de legislador, suspender en la calidad de legislador a un senador. Bien, eso está claro. Pero volviendo a lo que decía Nico, y decías, bueno, acá tengo escrito lo que dijo Toma, lo que dijo Vázquez, pero no está escrito lo que dice Manini que le dijo Menéndez. Sí, el fiscal Morosoli, consultado al respecto, dice en una nota periodística, ¿a usted le consta que Manini haya reportado en su momento estos hechos? Y él dice documentalmente no. Y a continuación preguntado sobre si hay un plazo, porque también, nuevamente, estamos ante una imputación de un delito penal, que para que se configure tiene que reunir todos los requisitos del tipo penal, no por aproximación. Y el fiscal Morosoli, no necesitaba decirlo porque está en el código penal, le dice, no, plazo no había. Entonces, ¿cómo se nos puede pedir que imputemos porque nos parece que demoró un poco? No, tiene que tipificarse todos los requisitos del tipo penal. Manini sí había concluido en el momento en que entrega las actas. Él entiende que ahí termina la actuación de Manini y que Manini no informó como debía, porque es verdad que las actas las entrega, pero que no informó en ningún momento previo sobre eso. Por eso entiendo yo que Morosoli entiende que Manini cometió ese delito, que no es lo mismo que probarlo para el Ejecutivo, porque si bien pasó un plazo de 45 días, no está establecido un plazo y no hay forma de decir, acá efectivamente se tomó la decisión de no enviarlo a la justicia. Sí, salvo que nos remontemos al 2006 en que ocurre el miedo en un homodus operandi. Por analogía no se puede generar una imputación. No, en definitiva, como yo dije hace un rato, el fiscal Morosoli no cree. Y yo no puedo imputar nada más que porque el fiscal Morosoli no cree la palabra. Cuando no hay ningún otro elemento, que me permita afirmar que Manini Ríos ocultó información, que extrajo, entrega íntegro el expediente. Y hay elementos que permiten presumir que sí lo había informado todas las veces que había suspendido las actuaciones del tribunal. Senadora, usted hizo un resumen de las contradicciones que han habido desde el lado del Poder Ejecutivo. Entre otras que Vázquez dijo cosas opuestas sobre este tema, que sabía, que no sabía. Eso es así. Sí, pero si el fiscal hubiera puesto también la mira en el Poder Ejecutivo y hubiera también pedido, por ejemplo, el procesamiento de toma o del presidente, en fin, ¿hubiera sido distinto? ¿Para ustedes cambiaba algo? ¿Por qué se dice todo eso? ¿Para usted cambiaba algo de repente? ¿Podría haber sido que sí se diera el desafuero? Te agradezco esa pregunta, porque esa pregunta apunta a algo que para mí es muy caro y está en el lema del Partido Nacional, pero yo no quiero, no voy a hacer ahora alardes políticos. Pero para mí es muy caro que es el análisis jurídico. Y así fue como nosotros encaramos este tema. Nosotros no adelantamos la posición que íbamos a adoptar antes de leer las 10.000 fojas de todos los expedientes, las degrabaciones, de todas las declaraciones testimoniales. Hubo sectores políticos que sí adelantaron la posición antes de leer, antes de entrar a recibir ningún antecedente. Entonces, el análisis jurídico a mí me lleva a desechar porque yo tengo que tener una convicción de que hay lugar a la formación de causa para nada menos que... Es algo muy grave. Entonces no hubiera cambiado, digamos. Yo creo que no hubiera cambiado, no debería haber cambiado y en lo personal no lo hubiera cambiado. Senadora, ¿coincide con Manini Ríos de que esto es una operación para terminar con la coalición de gobierno? No, yo no coincido con todo lo que expresa Cabildo Abierto, tampoco con los cuestionamientos a la justicia. No, no tengo ningún elemento. Así como no tengo elementos para dudar de la palabra de Manini, ni para acompañar la incredulidad del fiscal Marcoso, ni tampoco tengo elementos para afirmar tal cosa. Carmen Acehín, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, por favor. El AIS fue como un alivio. Porque además estaba sufriendo un poco y está el senador Andrade, que lo vamos a recibir en minutos y vamos a seguir con este tema, que te estaba mirando atentamente. Y fue como, me liberaron. Sí. Gracias, Carmen. Gracias. Bien. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen.